Aprovecha este temita porque va a ser el momento propicio para presentarte Va a ser el momento propicio quizás para declarar tu amor Gracias al staff, a la Peña Pocho, para todos los mozos y las mozas Durán atención Porque yo no puedo dejar de pensar en ti Primicia Solamente para los corazones enamorados Señora Mari Si estoy tomando es por ella Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Siento llorando muy triste Y estoy solo agudizando Pienso en ti Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Solo pienso en ti ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste y traicionaste? Con cariño Adolfo ¡Feliz aniversario! Un temita para reflexionar En la penumbra En la penumbra tu imagen Si estoy durmiendo tus sueños Pienso en ti Quiero tenerte a mil besos Darte mil besos mil caricias Pienso en ti Desde el día que te conocí Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Ya no puedo seguir así Desde el día que te conocí Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Sin tu amor no puedo vivir Vámonos Lucina Olegio Bonita paz Primicia Desde el día que te conocí Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Ya no puedo seguir así Desde el día que te conocí Desde el día que te conocí Sin tu amor no puedo seguir Ya no puedo seguir así Ya no puedo vivir sin ti Esa guitarica Pedro Bonita paz Como dice ¡Achachal! Y se acaba Adolfo ¿Quién se viene? ¡Salud, salud, salud! ¡Achachachachachay! ¡Vamos Quique! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo ¡Esa guitarrita maestra! ¡Arrúmpela! 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 ¡Gracias!